La capacidad y las cualidades del sistema de transporte colectivo del Transmetro es un ejemplo a seguir por otras ciudades. Uno desde el punto de vista económico ve que se generan importantes economías, pero también desde el punto de vista social es importante. Uno cuando observa el comportamiento de la gente en las estaciones es como si se creara una subcultura de cuidado hacia ese transporte. Las estaciones están bien mantenidas, muy bien cuidadas, la gente se comporta de una manera particular porque está orgulloso de lo que tiene y ese orgullo se transmite en este instrumento de transporte como uno de los baluartes o uno de los atributos de esta ciudad.